Ya, listo, que ese ángulo teta es igual a que L2 menos L1 entre la distancia. O sea que acá teta va a ser igual a 3pi menos pi sobre 5, ¿no? Estoy utilizando la fórmula, ¿no? A ver, acá serían 2 pi quintos radiales, pero date cuenta que las alternativas están en el sistema sexagesimal. Para ello, acuérdate, ¿no? Pi radiales serían 180 entre 5 es 36, ¿no? Puedes verificarlo, 180 entre 5 es 36, claro que sí. Dividiéndolo y multiplicándolo por 2 sería igual a 72. Listo. 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 Listo.